A la asociación de pilotos nos invitaron el año pasado y fue muy productivo. Las mesas de diálogo, los intercambios siempre son muy gratificantes porque ves que más allá de todos los prejuicios hay un montón de puntos en común donde se puede partir con la reconstrucción necesaria de lo que nosotros sostenemos como indispensable recuperar la matriz productiva para reconstruir el tejido social. Este año hay un cambio de humor, digamos. El año pasado había una suerte de euforia, había una continuidad de un gobierno que daba por hecho una reforma laboral que no sucedió, había un modelo sindical que se podía modificar y ahora hay, digamos, mucha más apertura al diálogo y a construir consenso. Esto que están llamando el diálogo social o de cara a un pacto social que es absolutamente indispensable. Ustedes cuando ganó Macri dijeron que iba a privatizar Aerolíneas, Macri iba a terminar el gobierno, el escenario probable es que gane Alberto Fernández, eso no ocurrió. Nosotros no dijimos que iba a privatizar, lo que dijimos que le iba a lastimar con la extranjerización de los cielos que eso efectivamente ocurrió. La revolución de los aviones es una entrega de soberanía. A solo título de ejemplo les digo que Panamá vuela desde nuestro país de un montón de ciudades a su hub de distribución y no hay ninguna compañía argentina, ni una sola, ni Aerolíneas, ni ninguna otra que vuele a Panamá. Eso es una entrega en forma monopólica a una potencia extranjera o a un país extranjero. Eso se replica en casi todos. Lopetegui, que es el verdadero autor intelectual de la política aerocomercial, dañó muy seriamente Aerolíneas, la comprometió y comprometieron con esta política equivocada de política aerocomercial que llamaron la revolución de los aviones, la salud financiera de muchas compañías. Así que Avianca, que era un proyecto de ellos, cayó y hace más de 5 meses que los trabajadores no cobran salarios. Andes hace 4 meses que no cobran salarios y colapsó. Aerolíneas está en serio problemas financieros, está vendiendo debajo de los costos. Fijate que los funcionarios que la administran, los fondos de todos los argentinos, están diciendo volamos más y llevamos más pasajeros. Lo que no están diciendo es que están vendiendo muy por debajo de costos. Algo que no haría. Ministro Dietrich no vendería autos de 20.000 dólares a 5.000. Pero como son fondos públicos, lo hacen. Nosotros necesitamos que Aerolíneas y la aviación, que es un elemento de desarrollo geopolítico, estratégico, demográfico, que tiene un impacto económico territorial positivo a las economías regionales, se ponga al servicio de la reconstrucción del país. El acuerdo salarial ya lo tienen cerrado hasta enero y después puede haber nuevamente medidas de fuerza o no, o ya hay una paz con Aerolíneas Argentinas, con la empresa. A ver, nosotros fuimos presionados por el gobierno que hizo un uso político del conflicto aeronáutico permanente. La parte salarial, que estaba imposibilitada de cerrarse de 11 meses, tuvo un avance en un acuerdo que está en proceso de cerrarse con el resto de los sindicatos. Somos cuatro sindicatos, hasta ahora que ya lo tenemos cerrado, falta en la negociación por las modalidades de trabajo de cada actividad, cerrar esos acuerdos. Pero no va a haber conflictos, por lo menos en lo que a lo piloto se refiere, por temas salariales en Aerolíneas Argentinas. No va a haber ninguno. En un rato hay un panel que se llama Los sindicatos y los empresarios frente a los nuevos paradigmas. Su forma de conducción, por gran parte de la sociedad, a veces es cuestionada porque es un servicio difícil cuando queda mucha gente parada. ¿Puede haber algún cambio? ¿Cuáles son esos nuevos paradigmas? ¿Y si desde su sindicato podrían adaptarse? ¿O sería la misma forma de actuar que tienen hasta ahora la continuidad? Sí, el cuestionamiento tiene que ver con intereses políticos partidarios también y con mucho prejuicio, mucho, mucho prejuicio con respecto a la actividad. Nosotros somos serios y predecibles y las mesas de diálogo las integramos siempre tratando de evitar que el conflicto llegue al aeropuerto. Cuando hay intencionalidad política de embarrar la cancha y mostrar otra cosa, por ejemplo, cuando fracasa la revolución de los aviones, quieren responsabilizar a los trabajadores. Y la verdad que los trabajadores somos víctimas, como los usuarios, como todos los argentinos, de estas políticas públicas que, bueno, la parte que conocemos nosotros y que nos toca directamente que los aviones están muy lastimadas, pero es un reflejo de lo que ocurre en el resto de las industrias. Así que bienvenidos sean a las mesas de diálogo que se propugnan, digamos, y se tratan de incentivar en todos estos foros. Nosotros en el movimiento obrero mismo estamos debatiendo permanentemente la necesidad de articular la unidad como un bastión. El poder político está mostrando, Alberto, armado de una coalición muy horizontal, muy amplia. ¿Cambia la política comercial, Alberto Fernández? Ojalá, ojalá, nosotros vamos a estar ahí para apoyar si cambia la política comercial. El diálogo que tuve con Alberto Fernández es del ámbito privado y lo que vaya a trascender de esa charla va a corresponder por cuenta de él. ¿Quién le pidió que levante el paro? Estamos hablando... No, Alberto Fernández, lo único que puedo decir es que Alberto Fernández no tiene un problema, no le coincide el audio y video. Dice en privado lo mismo que dice en público, que es una garantía, es una garantía para todos los argentinos. Es una muy, muy buena noticia. Muy buena noticia. ¿Cómo ha hecho trascender de todos modos que preferiría que Aerolíneas tuviera un sindicato y no siete como tiene? Aerolíneas negociaba con un sindicato que era la FAPA, la Federación de Gremios Aeronáuticos, que fue intervenida por este gobierno con el afán de dividir un poco lo que te comentaba vos en la nota previamente. Había una intencionalidad de dividir a los sindicatos para debilitarlos. Así que es tan fácil como normalizar esa federación y todos los sindicatos negociamos juntos bajo el separado. Lo hicimos durante años, durante muchos años. Así que esa es una herramienta que está casi en forma inmediata. Pablo, ¿qué responsabilidad le adjudicás a los empresarios por la crisis económica que estamos viviendo, teniendo en cuenta que estamos en un foro empresario que aplaudió buena parte de las medidas que tomó Macri? Mira, la verdad que echar culpas, patria, patria viene de familia. Y todos los argentinos somos parte de una familia. Y como todas las familias tenés, el primo, el que te llevas mejor o peor. La verdad que la solución viene de todas las patas. La construcción es colectiva. El proyecto... A ver, los que tenemos un discurso por ahí de mayor rechazo al modelo vigente, lo que criticamos es que es profundamente individualista y poco solidario. Nosotros creemos que en un país como la Argentina no debería haber viejos muertos de frío ni sin acceso a la salud, ni chicos muriéndose de hambre con problemas de nutrición. Si nos podemos dejar los prejuicios de lado y ponernos a laburar en una mesa de diálogo permanente, vamos a tener posibilidad de salir porque tenemos todo para salir adelante. Ahora, me parece echar culpas, no me corresponde. Yo represento una pata del movimiento obrero que también tiene que hacer su autocrítica. Estamos laburando en eso, laburando en la unidad. Así que cada uno tiene que ocupar su orgullo. No me pidas a mí que opine de un tema que no... Yo vengo, participo, trato de nutrirme y aportar la voz de los trabajadores. Pero la verdad que criticar no me parece. Como muchos que votaron este proyecto, están desilusionados. Sí, bueno, es lógico. Cuando uno se cree que va a estar incluido en un pequeño grupo, después se entera que está excluido, el 95% de la población está excluida, hay caras largas. Sí, es cierto. Pero a muchos trabajadores le pasó lo mismo. ¿Ustedes creen que Alberto Fernández podría abrirle más el juego a las low cost aún o no? Alberto Fernández va a tener él la responsabilidad de poner la política comercial. Y nosotros vamos a tener el rol institucional que tenemos que hacer. La verdad es que las low cost son un modelo que no está dando éxito, están cerrando en Europa, en lugares... Nos quieren comparar a la Argentina con países como Alemania que tienen 80 millones de habitantes y la superficie de la provincia de Buenos Aires. Entonces, vos decís, ¿es aplicable, extrapolable el modelo? Nosotros necesitamos que la potencialidad de desarrollo que tiene la aviación esté al servicio de la Nación. ¿Cómo? Con auditoría, con gestión, con control. Esto fue una unidad de negocio de Lopetegui, Dietrich y la gente que desembarcó hacer negocios con el Estado. No, no fue serio, no es serio. Y con un dólar en el precio que está, con el combustible en el precio que está y vendiéndote pasajes a 500 pesos, que son 10 litros de nafta. No llegan hechas como con 10 litros de nafta. Están haciendo dumping. Entonces, no es sostenible en el tiempo ese modelo. Vos tenés que generar un modelo de desarrollo sustentable en aviación. Tenemos problemas serios y necesitamos gente seria. Y Alberto Fernández va a tomar la decisión política en cuanto a política comercial y nosotros haremos lo posible por acompañar con nuestra máxima energía y alcance. Usted dijo que están trabajando en la unidad del movimiento obrero justamente, que son una de las patas. ¿Usted pretende ser la cabeza de una nueva CGT unificada? No, esto no tiene nada que ver con quién es el representante, el referente o el vocero. Como decía, todos tenemos que ser parte, integrantes de... Cuando vos hablás de un modelo de conducción colectivo, es que no se junten tres a puertas cerradas y vos te enteres por los diarios de qué sucedió. Le pasa a las cámaras empresarias, le pasa a las cámaras de las pymes. Tenemos que bajarnos de los egos y ponernos al servicio del desarrollo de un modelo de nación distinta. No importa quién conduzca. No le gustaría.